En este momento nuestros amigos en casa tienen que suscribirse, activar la campanita pero nos vamos con la polémica internacional y es que el público se está preguntando ¿Por qué luce tan irreconocible Chino, el cantante muy querido a nivel internacional? Así que muchísima atención Cecilia con esta noticia, así que veámosla aquí en Fulforanula. ¿Qué le pasó? ¿Alguien? No, no, no. ¿Una enfermedad? Nacho, chino, chino y nacho. Sí, voy a... Vemos la imagen en pantalla del artista venezolano chino Miranda que sorprendió en redes sociales luego de que vimos un quebranto en su salud en la cual pues un posteo decía de que lo habían manejado internamente no querían darlo a conocer hasta que sea una pronta recuperación. Lo que decían pues mucho en medios internacionales de que es algo de salud que le había afectado poder moverse parte de su cuerpo. Después vemos ahí como fue llevado también a la esposa, ¿no? la está llevando a la rehabilitación y es algo que lamentable esta situación por todas sus fanáticas y todos los seguidores que tanto lo quieren. verlo en ese estado obviamente va a salir con toda la fuerza de levantarse de esa silla y pronto lo veremos nuevamente en los escenarios o en redes sociales nuevamente activo. Es algo muy lamentable por el cual está pasando el cantante chino pero lo importante es que tiene el apoyo no solamente de su fanática sino también de su esposa que es un momento muy duro por el cual está atravesando. Pero bueno esto es poco a poco ya está en rehabilitación, está haciendo terapias y con mucha confianza en Dios sabemos que se va a recuperar muy pronto. Así que un abrazo gigante ya sabe que cuenta con el apoyo de todo el Ecuador, él es muy querido acá así que un abrazo gigante y que Dios lo bendiga. Así es bueno yo creo que los mensajes tienen que hacerse presente de parte de sus seguidores. Bueno Cecilia también que quiere opinar sobre este tema. Bueno me parece, mira puede ser hasta un COVID, puede empeorar una situación. Esto me late, tengo un presentimiento que ha sido como un pequeño derrame cerebral. Ha sido un pequeño, algo, un embolia, algo le ha dado porque para que se te paralice estas son personas muy emotivas, las personas que estamos en el mundo artístico. O el estrés también. Flemático somos, imagínate ese hombre cuántos conciertos le habrán cancelado, cuánta inversión habrá hecho en sus discos, cuánta inversión habrá hecho tal vez a nivel personal. No, de verdad el estrés económico ahora es muy grave, muy muy grave. Muy grave y realmente ha habido algunos casos similares como Anuel, Doble A, que es una depresión. Bueno también con depresión. En depresión también Anuel. Que uno dice ah es imposible pero realmente les afecta también. Yo también tuve mi depresión pero ya me levanté para irme a Puerto López al evento. Saben que quién no ha pasado por depresión en este momento? ¿Quién? Solamente no sé, alguien muy muy fuerte. Claro, somos seres humanos, vemos al artista pues brillar creciendo pero también tiene momentos difíciles en este caso también Chino Miranda. Pero con esto nos despedimos pero tienes que suscribirte. Hagamos así. Tiki, tiki. ¡ardi, tiki de la foray transporte! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Nos vemos el día de mañana, un placer! ¡Muchísimo, gracias! Eso, muy bien. Yo aquí estoy. Azul Eléctrico, nos vemos. ¡Chau, chau!